Nos encontramos en la sede de la Fundación Godofredo Garavito, en la localidad vallisoletana de La Mudarra, con dos grandes del periodismo que han sido nombrados patrones de honor de esta institución cultural, sumándose además a otros ilustres castellanos y lioneses y vallisoletanos como son Concha Velasco y Joaquín Díaz. Desde luego que para mí, imagínense, como periodista es todo un honor y un privilegio tener enfrente de mí, poder entrevistar a dos figuras de la comunicación como Raúl del Pozo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José María García. ¿Qué tal? Hola. Representáis dos géneros del periodismo diferentes. José María García es la radio, es el periodismo deportivo, Raúl del Pozo es la prensa, la edición impresa, los periódicos, el periodismo más político. Habéis dejado huella, sin duda, a muchas generaciones, muchas generaciones de periodistas también. Yo tengo que reconocer que mi primer acercamiento a la radio fue cuando escuchaba a mi padre, escuchaba a Super García con ese transistor por la noche, y que también muchos periodistas, muchos que queríamos empezar en todo esto, nos tiramos en plancha a ver qué da eso del columnismo de opinión y de las columnas de opinión con muchas columnas de Raúl del Pozo. ¿Uno puede llegar a ser consciente de lo importante que ha sido su labor y sigue siendo para muchas generaciones? Pido la palabra. Antes de nada decir estoy, estamos en Valladolid, el esplendor de la palabra y el esplendor del vino. Tierra noble, leal, de confianza, tierra de confianza. La patria de Libes, de Umbral y de Cervantes en el último momento, cuando estaba aquí con la sobrina de la Cervantes. Estoy muy orgulloso de que nos hayan dado este premio Garavito, que es un nombre divertidísimo, que significa perro, que es otra cosa preciosa. Nos anda un premio, nos anda el Ciprés y estamos muy felices, sobre todo porque estamos en Castilla, la tierra de los hombres libres. De hombre a hombre no va nada nunca en Castilla. Bueno, a lo que os preguntaba, ¿sois conscientes de lo importante que ha sido vuestra labor para muchas generaciones, de periodistas y de la sociedad en general? Bueno, sencillamente, yo lo que quisiera decir, no sé si hemos sido importantes o no, lo que yo quiero decirte es que vivimos una época de coacción. Yo llevo escribiendo 60 años y nunca he sentido coacción como ahora. Las redes sociales, que es posiblemente lo más importante que se ha hecho para la libertad de expresión, se ha convertido no solamente en una cobacha de psicópatas que atacan, pero ahora mismo está derrotando a la televisión, derrotando a los periódicos, pero también coacciona, no solamente coacciona, coaccionan los partidos, coaccionan porque hay cobachas solamente para meterse con los políticos y los periodistas. Yo veo tu perfil de Twitter, tú cuelgas tus columnas de opinión del mundo, pero nunca opinas, nunca entras en guerras con nadie. Entiendo que es por eso, ¿no? No, pero ya eres tridentopio y estás perdido, porque puedes hacer el ridículo para siempre. No, pero quiero dejar hablar a mi querido... Respecto a lo que decía Raúl del Pozo, respecto a Twitter, a las redes sociales, la radio que tú hacías, el lenguaje que tú utilizabas, las entrevistas que hacías en todos los programas de radio, hoy en día, con todos los límites que hay, es verdad, a cierta libertad de expresión, decían el otro día en el foro de La Toja, tanto Mariano Rajoy como Felipe González, que estamos llenos de inquisidores y de torquemadas. ¿Lo ves así? ¿Sería posible esa radio que tú hacías ahora? Pero ellos fabricaron inquisidores y torquemadas, entonces ahora no se pueden doler o pensar en eso. Yo estoy absolutamente convencido, convencido, de que claro que se podía hacer aquella radio, pero aquella radio entrañaba riesgo, entrañaba peligro, concebía, paría el miedo, y los de ahora son mucho más cómodos. Desgraciadamente, y es mi apena decirlo, Raúl habla de las coacciones, la mayor censura es la autocensura. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, yo tengo artículos de 2008 que se los publico y me meten a la cárcel. Ha estallado un puritanismo antifa que es peor que el puritanismo de los curas. Es miedo a la libertad, miedo al seso, y está alentado por los partidos políticos. Ahora mismo, yo mañana puedo escribir un artículo diciendo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es una estrella y los propios lectores del mundo me machacan, diciéndome, ¿cómo pagamos por este idiota? O sea que, se está llegando, es el pueblo, igual que en la Inquisición, fue el pueblo el que era más, el debió a las cadenas, fue más activo contra la Inquisición, igual pasa ahora. ¿Y todo eso influye a la hora de escribir, Raúl? ¿Perdón? ¿Todo eso influye a la hora de escribir? ¿Cómo no va a influir? Si te machacan, te pasean, te linchan. Pero todo esto que dice Raúl, nos conduce a lo que significaba yo antes, la autocensura, que es la peor de las censuras. Y todo eso conlleva que esté desapareciendo, fíjate que es grave lo que voy a decir, el periodismo. El periodismo, como debe de ser el periodismo, el periodismo libre, el periodismo independiente, el periodismo plural, el periodismo sin camilleros. ¿Tú crees que era más crítico con el poder hace años el periodismo que ahora? Muchísimo, muchísimo más crítico, pero sobre todo muchísimo más sincero. Hoy, el periodista deja de ser periodista para convertirse en las metraserillos. Estás generalizando, ¿no? Claro, porque se ponen del lado del sol que más calienta. ¿Por qué? Dos razones. Una, por ese capítulo de ecuaciones, de miedos. Cualquier tipo recluta 300.000 tíos y acaban contigo en las redes. ¿Cómo 300.000? Un robot, que es más barato. En las redes sociales. Pero el robot representa 300.000 o a 100.000. Es exactamente lo mismo. No, quiero crear un debate ahora entre tú y yo, José María. ¿Cómo que no? No, porque no es mi labor. Quiero preguntar y quiero escucharos que muchos periodistas, jóvenes periodistas, que quieren hacer bien su trabajo y que lo llegan a hacer bien su trabajo. Estamos hablando de periódicos locales, estamos hablando de televisiones autonómicas, televisiones locales, no de grandes medios, pero también, yo creo que la función del periodista hasta el final intenta eso, contar la verdad. No, pero no les dejan, es decir, no les dejan, están capados, están contenidos. ¿Por qué? Yo, mira, el otro día hablaba con un compañero que se ha significado muchísimo por el periodismo de denuncia, por esos reportajes bravos, valientes, donde se ha jugado la cabeza de investigación y le digo, ¿por qué no has hecho, por qué no sigues haciendo esto? ¿Qué ha pasado? Y dice, te cuento. He hecho un reportaje donde me he jugado el bigote. He tardado 20 días. Cuando le paso a facturar a mi periódico, me niegan los taxis. Me niegan, por ejemplo, fíjate que he llegado, he tenido que alquilar un burro, un burro, y le he tenido que dar una propina al este, 50 euros. Al burro. Y al administrador le decía que no. Y cuando me van a pagar, me pagan 150 euros. ¿Cómo lo ves? Es el primero y el último. Tú sabes que estás metido en activo en los medios de comunicación. Yo veo mucha coacción que vivimos el final de un periodismo. Ahora mismo las redes están matando a la televisión, a los periódicos. Es la síntesis de todo lo que se publica. Lo puedes leer a las ocho en diez minutos y es muy poderoso. Y los periódicos... La oruga no se ha transformado en mariposa. Es decir, el papel... ¿Y el columnismo puede ser... Es parte de la salvación del papel? Sí, en parte sí, porque es el periodismo de opinión. El reporterismo ya se ha acabado porque es muy caro y los periódicos están en la ruina. Y la opinión es más barata. Por eso hay tanta opinión. Pero, fíjate una cosa, José, que es clarísimo. A esto que yo decía, que es la crisis del periodismo, obedece también que hoy no tenemos directores. No tienen conocimiento, no tienen capacidad, no tienen valentía. Entonces, el desconocimiento... ¿Cómo es posible que un periódico, hoy, un periódico de papel, pelee por la actualidad cuando está pasada? Entonces, ¿qué te tienes que amparar? La opinión. La opinión que es propia. Por eso no se acabarán nunca los... Bueno, y está la web también, los periódicos que te permite... Los columnistas. Pero es un problema difícil. No seamos pesimistas. Vivimos un momento esplendoroso de la libertad de expresión, a pesar de todo. Ahora, uno que echan de un periódico puede hacer el New York Times en su casa. Quiero decir, por hacer una buta. Yo creo que sí que ha habido unos grandes directores también. Cada día se hacen tres periódicos. Quiero decir, nacen mil flores cada día. Eso es lo bueno que tiene. El Internet está superando en prodigio a lo que fue la imprenta. Eso es el lado bueno. El lado malo es porque los periódicos no han sabido. El papel está muriendo y la publicidad en Internet es muy gris. Solo hacen ricos a los de Silicon Valley. Las cinco multinacionales más poderosas del mundo son las de Internet. Pero para los periódicos han sido negativas. Pero al hilo de lo que tú decías, naturalmente que hay grandes periódicos, pero la excepción confirma la regla. Hay grandes directores, pero si antes había 30, ahora hay cinco. ¿Estáis aquí sentados? Aparte de que habéis recibido esta condecoración, este premio, ser patronos de honor de la Fundación Godofredo Garavito, sois amigos desde hace muchísimos años, desde los años, bueno, en Pueblo, coincidís en el periodo Pueblo. ¿Es fácil mantener la amistad cuando, en el mundo de la comunicación, cuando precisamente lo que hablábamos, hay mucha competitividad, hay mucho ego también? Mucho. ¿Habéis trabajado, me imagino, en empresas que han sido totalmente competencia? ¿Es habitual mantenerla, que perdure la amistad durante tantos años como la vuestra? Vamos a ver. Yo estoy fascinado por él desde que lo conocí. Creo que es uno de los españoles más importantes del siglo XX. O sea, ahora mismo está 20 años sin salir en televisión y le piden autógrafo a los chicos de él, no sé por qué. Es eléctrico, tiene una capacidad de seducción tremenda y notiza a la gente. Está volando dos horas y la gente hace... Yo lo admiro muchísimo lo que quiere que te diga. Y es... Yo le dije una vez con mala leche que con 90 palabras se había hecho el más rico de la historia del periodismo. Y él dijo que no, que 90 palabras no, que algunas más. No, pero cuando tú conoces a una persona, tú conoces a Raúl y lo conoces y lo admiras. De la admiración nace el respeto por lo bien que escribe, por cómo plantea las ideas. Pero es que luego conoces a Raúl y le tienes que querer, a veces, como él a mí, soportar, pero de ordinario querer. Habéis sido, sobre todo, José María García, muy duro con la actual situación del periodismo. Vamos a hablar de la política también. Sois de los que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor cuando analizáis a los políticos. Tú además retransmitiste en la cadena SER el 23F, el golpe de Estado. Raúl del Pozo lleva muchos años escrutando como son los políticos desde hace 60 años. Absolutamente. Absolutamente porque tú ves, por ejemplo, Fraga. Algo que he dicho hoy en la intervención en el CIPRES, en la Fundación Garavito, tú escuchabas a Fraga y tú no podías estar de acuerdo con Fraga cuando Fraga decía la calle es mía. ¿Qué coño la calle va a ser tuya? La calle es nuestra que te pagamos a ti. O cuando una voluntad de Alfonso Guerra, pero en el fondo eran dos tipos preparados, dos tipos cultos, uno de ellos valiente, que admirabas, que valorabas y que respetabas. Hoy ¿cómo vas a respetar a estos chiquilicuatres? Si se pegan como verduleras en el congreso, si se insultan como gente absolutamente tirada. Y luego vas a ver conocimientos y luego además de golpe y porrazo llegan a la gloria por cualquier banalidad, por cualquier gilipollez. Fíjate, ahora tenemos una nueva heroína política Ayuso. si los que nos están viendo o los que la votan conociesen quién es esta señora. El último trabajo de Ayuso es llevar la cuenta de Twitter del perro de su protectora. El perro se llamaba Pecos, me parece. Ella llevaba Esperanza Aguirre, Ayuso llevaba esa cuenta. De ahí pasa a la comunidad, preside la comunidad y resulta que se ha dado cuenta, esa es una habilidad suya, la pandemia, el mundo de la hostelería, bares y demás arruinados y hace gestiones que la encumbran. tú hablas 15 minutos con Ayuso y dices pero coño, si no hay una cosa mejor en este país vamos a cerrar la tienda. Vamos a ver, yo no soy tan... Es verdad que el 90% de los ciudadanos españoles detestan a los políticos pero después vamos los periodistas. Exacto. Entonces, la pandemia ha sido nefasta para todo, para la economía, ha restringido las libertades, ha jodido las democracias y ahora mismo la situación es muy abierta, muy abierta, muy abierta, puede pasar cualquier cosa porque se vuelve a la identidad, se vuelve al sentimentalismo, se vuelve a la sin razón y lo de Viva Cuenca y Teruel existe va a ser lo que va a avanzar muchísimo, la podique identitaria, el sentimentalismo, los partidos políticos están muy rechazados, pero sin partidos políticos y sin políticos no hay democracia, o sea, que tendremos que, lo que venga, si no es eso, es peor todavía. Pero tenemos que darnos cuenta de una cosa, te estás hablando con dos personas que quieren, que sueñan, que adoran, que abrazan a España y que, tanto él como yo y le conozco muy bien, no podríamos vivir fuera de España. yo he nacido en Madrid por accidente y Madrid me lo ha dado todo, pero me considero asturiano porque he conocido aquellas ferias de pueblo donde dos paisanos con unas manos como armarios de labrar, de trabajar, de estar rodeados de cuito, estaban vendiendo un novillo, había una diferencia de 25 pesetas, estaba media hora cuando ya llegaban a un acuerdo, daban la mano y venía después otro y le ofrecía 500 pesetas más y dice mi palabra, eso se ha perdido, no hay un orden moral, lo que me preocupa es que estamos conduciendo a nuestros hijos, ya más que los hijos, los nietos, a un país que carece de esos valores, decía antes Raúl y es oficial, no es una pera mental de él, las dos profesiones más denostadas hoy en España son los políticos y los periodistas, pero ¿por qué? Porque España, utilizando terminología deportiva, es un equipo de tercera división o de regional, para que un país sea grande, tiene que tener unos políticos brillantes, una justicia independiente y una información plural y libre. Hablabas antes que eras asturiano, que te gustaba mucho el mundo rural, tú también hacías referencia a esos partidos provincialistas que pueden tener mucho auge ahora, estamos en una tierra eminentemente rural, agraria, estamos en un pueblo, en la Mudarra, que es un pueblo muy pequeñito de Valladolid. Perdona, esto fue la capital del imperio. Sí, bueno, estamos además entre los montes torozos, en tierra de campos, escribías además en El Mundo hace muy poco un artículo, Raúl, sobre la prohibición del gobierno de cazar lobos la semana pasada en todo el territorio español. ¿Cómo veis el mundo rural? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es el futuro que él espera a pueblos como a Mudarra? Yo lo conozco, pero él lo conoce mucho mejor que yo porque lo ha padecido y lo ha mamado. Hay una especie de nueva utopía de los que no saben lo que es un pueblo. Lo que era antes, ahora han cambiado la maquinaria y era trabajar de sol a sol por la costa. Era una gran esclavitud. Cuando salíamos del pueblo y nos íbamos a la ciudad, aquí no vuelvo. Y ahora hay una especie de utopía posmoderna que hay que volver a los pueblos. No saben lo que son los pueblos. Pero efectivamente las ciudades están pudriendo el planeta. Hay que hacer algo, no sé qué, pero es verdad que las ciudades... Si sabes qué, si sabes qué, que los políticos entiendan y acondicionen que no sea tan duro vivir en los pueblos y que los políticos piensen que es imposible dentro de 10 años que la ciudad es un desastre que no se puede vivir y que los pueblos están abandonados. Yo lo que te digo es que las elecciones son muy abiertas y va a haber muchísimo volver. Cuenca existe, Teruel existe. La España vaciada. Sí, la España vaciada. Pero si te ponen wifi, si te ponen carreteras, si te ponen comodidades, ahora están desapareciendo incluso, fíjate, en la tecnología de teléfonos y demás, los ancianos no lo pueden hacer. ahora van a tener problemas en los pueblos hasta para cobrar las pensiones porque están desapareciendo los bancos de los pueblos. Entonces, piensa usted, tenían que haber pensado en ello hace mucho. Fíjate, yo he vivido el proceso de Mieres, las cuencas mineras, el carbón era muchísimo más caro sacándolo y nadie ha pensado que el futuro, por ejemplo, estaba en toda esa zona, en casas rurales, no se ha pensado para nada en los pueblos, si es que tenemos políticos que no piensan. Bueno, de Puzo, María García, os tenéis que ir a Madrid, a la gran ciudad, tenéis que dejar esta tranquilidad. Esto era una entrevista de verdad, así me lo he tomado yo. Si queréis empezamos de nuevo. Gracias, gracias de verdad. Gracias a ti, ya está encantador. Gracias a ti y lamento que no estemos de acuerdo en alguna cosa, pero esta es una entrevista de verdad. Te agradezco eso y sobre todo agradezco este rincón de libertad y a los que no piensen como yo, decirles únicamente que la unanimidad es propia de tontos. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Este era un ensayo, ¿no? Te agradezco.